La Junta de Castilla y León pone al servicio del ciudadano el teléfono 012. Marcando estos tres dígitos podemos resolver dudas de la Administración, recibir información y asistencia técnica sobre servicios o prestaciones y también ayuda jurídica y psicológica en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género. Esta oficina ubicada en Valladolid ha visto incrementada su actividad como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Solo en el mes de agosto han atendido más de 66.000 consultas. El vicepresidente de la Junta ha querido agradecer el trabajo que aquí se realiza. El 012 es la puerta a la Administración, la ventana a la Administración y hoy lo que queríamos es agradecer el tremendo, tremendo trabajo, el tremendo esfuerzo que han hecho todos los trabajadores del 012 durante estos meses y decirles que vamos a apoyarles, que estamos muy orgullosos de este servicio, que vamos a intentar ir a más y que somos muy conscientes de que gran parte, la principal parte de la buena imagen que tenga la Administración Autonómica se la debemos a estos trabajadores que son quienes atienden a nuestros ciudadanos, quienes atienden con amabilidad, con prontitud y con profesionalidad. En la actualidad se ha reforzado la plantilla de este servicio hasta los 80 trabajadores. Gracias. 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 Gracias.